¿Cómo se logra el contacto con la gente? Bueno, nos encontramos aquí en Acción Social, tenemos la posibilidad de estar con Analia, una nota que viene muy pendiente, pero bueno, primero darte los buenos días, agradecer el tiempo que nos cedés aquí, y bueno, tratar de saber cómo se están manejando, cómo están trabajando en esta cuestión de la cuarentena, que por ahí está cerrada, y cómo se logra el contacto con la gente. Buenos días, Fernando. Te hago una corrección, no se llama más Acción Social, se llama Área de Promoción Comunitaria y Social. Bien, está muy buena la aclaración. Bueno, todos lo llaman Acción Social, hasta nosotros, a veces es un error nuestro que atendemos el teléfono y decimos Acción Social, pero también es un error nuestro, y bueno, aclaro eso. Está muy bien, muy bien. Que también tenemos que corregirnos nosotros. ¿Cómo estamos trabajando? Estamos trabajando a puertas cerradas. Desde el 20 de marzo, desde que empezó esta cuarentena, estamos trabajando a puertas cerradas, pero por teléfono. Vía telefónica, a la línea 410-867. ahí recibimos todos los pedidos de la gente y bueno, vamos evacuando todas las dudas de las personas también y vamos solucionando, a medida que vamos pudiendo, cada una de ellas. hasta el día de la fecha, hemos asistido ya a más de 5.000 familias mediante módulos alimentarios, también mediante gas, medicamentos, estudios médicos, pañales, pero lo hacemos realmente, venimos todos los días contentos y felices de hacer esto. Digo por ahí, cuando se habla del área y cuando se toma contacto con el área, uno tiene un pensamiento de lo que significa el área. cuando se toma realmente el contacto, cuando se ve realmente la realidad, hay un golpe, ¿no? Hay un efecto. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. O sea, es un área, bueno, yo estoy feliz de trabajar aquí, lo hago realmente porque me gusta, estoy agradecida al intendente realmente de estar aquí en este lugar, muy agradecida, pero desde que empezó esta pandemia le confieso realmente que hubo días que me he ido llorando a mi casa. Ver la situación de la gente desesperada, perdón que me emociono, pero es triste, es triste donde hay familias que el marido vive de changas del día a día, donde la mujer es peluquera, donde hay niños, donde el intendente te llama para saber si asistimos a este o a aquel, o sea, es desesperante, pero pudimos llegar, pudimos llegar, y yo creo que el nexo con cada familia fue todavía más grande que el de estar atendiendo al público, porque esa necesidad de poder estar frente a frente, creo que por teléfono fue todavía, no sé cómo explicarlo, pero esa forma de tratar de ayudar por teléfono fue mejor todavía. hubo casos que la gente se enoja, obviamente, se enoja, pero al final del día te mandan un mensajito agradeciéndote y bueno, eso es impagable, no, o te mandan la foto diciendo gracias, hoy mis hijos tienen la leche, hoy o me mandan fotitos de los niños jugando o con su tacita de leche, no. Son golpes de mucho, mucho efecto, sí, sí, la verdad que es así. Y bueno, y aparte somos un grupo muy lindo, somos un grupo unido, acá al lado tengo la trabajadora social, Soledad, y aparte con la gente que trabajamos acá, siempre le ponemos un golpe de humor y bueno, no, venimos todos muy contentos. Hacemos más de las horas que tenemos que hacer, este es para el señor intendente, No, hacemos más de las horas pero porque queremos, porque necesitamos ayudar, porque no necesitamos, sabemos que tenemos que ayudar y tenemos que solucionar algunas cosas y bueno, no sé, me detengo ahí, porque hay cosas que hay que puntualizar, todos sabemos que en el área hay que trabajar, hay que estar, cuando se habla de que se le dedica un horario full time es porque se quiere solucionar, hay veces que no se puede, pero se quiere solucionar y en algún momento llega la solución, todos sabemos que muchos están apremiados, esto lo sabemos todos, pero por ahí genera la impotencia de que uno quiere solucionarlo en el momento, pero está bueno también mencionar que no es que ustedes cumplen un horario acá, terminan el horario y se van, se sigue trabajando. Lo que pasa, Fernando, que nosotros acá no nos podemos organizar con horarios, por ejemplo, nosotros tenemos la entrega de la leche, que es el programa más leche, más proteína y la leche de entrega de paico, los módulos. No tenemos horarios porque mira, lo que estamos haciendo en este momento de la cuarentena, las chicas preparan la leche a cada familia, le ponen la dirección y después los choferes van llevando a cada domicilio. Nosotros esperamos para ver quién vuelve de nuevo para mañana avisar a toda la gente que no estaba o que no recibió esa leche y volver a llevarlo. O sea, no tenemos horario, o sea, tenemos que esperar hasta que regresen, no podemos manejar eso. Es difícil, es difícil. Mientras tanto, en todo ese itinerario, la gente te manda los signitos de pregunta, los mensajes, como diciendo y qué pasó. Entonces nosotros ahí contestando, que esperen, que tengan paciencia. Yo entiendo, lo entiendo porque es el aburrimiento, la desesperación de estar en la casa, de no saber qué hacer porque hay gente que está aburrida en la casa. Yo también, por ejemplo, hace más de un mes que no veo a mi mamá y es una desesperación que tengo por verla, pero no la voy a ver porque mi mamá está fóbica, porque yo, al estar aquí, ella no quiere tener contacto conmigo. Entonces, bueno, así que yo entiendo tanto a la gente. Así que por teléfono, cuando tendemos por teléfono con la gente, lloramos, nos reímos, discutimos. Tengo tantas, pero tantas anécdotas en este más de mes y algo, muchísimas. Tengo para escribir ya un libro. Pero bueno, es lindo. Estoy muy agradecida, muy agradecida al Intendente de estar en este lugar. Más allá que hay gente que a lo mejor está enojada, pero yo sé que tengo más gente que está agradecida. ¿Qué área es la que le toca a usted, nada más que trabajadora social? Por lo que eso significa. Bien. Y yo estoy, digamos, acá formo parte del equipo del área de promoción social y comunitaria. Bueno, mi trabajo un poco es acompañar los procesos que, digamos, está viviendo la familia en este momento. Digamos, creo que esta situación de la cuarentena ha hecho que de alguna manera el área se refuncionalice y empiece a asumir como otra responsabilidad de que quizás en condiciones normales no se venía trabajando porque básicamente es un área, digamos, muy sensible donde las consultas que llegan son muy diversas. Muchas de esas consultas incluso no son para el trabajo de esta área sino que implican, digamos, derivación a otras instituciones también del municipio como puede ser PORENAF, como puede ser el Consejo de la Mujer, como puede ser el Punto Digital que están trabajando con otras líneas de acción. Pero bueno, a veces la consulta, digamos, porque es un área muy referenciada por la población de Arroyito entonces llegan aquí y nosotros hacemos la derivación. Eso también nos implica a nosotros un trabajo porque más allá de que se haga la derivación bueno, hay que estar digamos en la escucha, en la atención digamos del ciudadano para después hacer la derivación y que esa derivación sea la correcta. Eso por un lado digamos, está por un lado con tal cómo se refuncionalizó el área y por otro lado nosotros seguimos manteniendo líneas de acción que se venían implementando desde hace tiempo y muchas de ellas tienen que ver con algunos programas provinciales del gobierno de Córdoba que nosotros nos hemos obviamente en esta nueva situación lo hemos tratado de adaptar ¿por qué? porque nosotros tenemos que tratar de poder llegar al vecino pero al mismo tiempo que el vecino no se movilice de su casa obviamente por la cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio así que digamos también la acción social trata de llegar a los a los ciudadanos a través de repartos generalmente domiciliarios y eso también implica otro esfuerzo porque tenemos que digamos coordinar necesitamos choferes necesitamos vehículos municipales para poder hacer ese reparto necesitamos digamos coordinar con dependencias de Córdoba que no están funcionando con toda esta situación de manera normal entonces tenemos que tratar de coordinar que se dé digamos en los viajes que nosotros hacemos semanalmente poder digamos tratar de lograr cubrir o tratar de hacer la mayor cantidad de trámites posible porque es real que no podemos exponer a los choferes entonces tenemos que tratar de como buscarle ahí digamos la vuelta para poder hacer esos trámites que son necesarios que tenemos que hacerlo pero al mismo tiempo no exponerlos demasiado entonces digamos nosotros semanalmente tenemos un viaje a Córdoba en alguno de estos viajes si hay algún paciente de de extrema necesidad que deba viajar a algún nosocomio de Córdoba nosotros previamente nos comunicamos con los hospitales o al lugar o a la institución de salud donde tenga que asistir para confirmar que efectivamente deba acudir no es que deba acudir pero cuáles son digamos la forma de funcionamiento de esos lugares y en base a eso coordinamos el viaje obviamente con todas las medidas de prevención necesarias porque también en los vehículos no podemos llevar muchas personas tenemos que cuidar eso por el tema de los controles en la ruta entonces bueno es un trabajo digamos no sé si complicado pero sí digamos que nos impone permanentemente nuevos desafíos porque más allá de que hay algunas cosas que ya lo veníamos implementando es como bueno todos los días hay una situación nueva que hay que adaptarla a este contexto que estamos viviendo hoy en el contexto que vivimos hoy ¿en cuánto debemos cambiar? digo por ahí los estados de ánimo las costumbres sí digamos seguramente que esto digamos va a poder responderlo mejor en relación a la salud mental algún psicólogo pero sin lugar a duda que esto digamos va a ser un aprendizaje para todos hay que ejercitar la paciencia porque sabemos que a veces digamos la respuesta que nosotros podemos brindar no es la respuesta que quiere el vecino de la manera o con inmediate que lo quiere el vecino pero nosotros atendemos diariamente digamos un número importante de demanda y como decía Naria con anterioridad tenemos digamos trabajo nuestro nuestro trabajo acaba digamos en el horario de atención del área sino que posterior a eso digamos hay situaciones de urgencia que aparecen digamos fuera del horario y que tenemos que dar respuesta como situaciones digamos de salud principalmente que no entendemos que no podemos esperar hasta el otro día digamos a resolverlo durante nuestro horario de atención eso hace que permanentemente uno personalmente digamos genera un desgaste bastante importante ¿sí? entonces por eso digamos el mensaje también es a la gente es un poco digamos el ejercicio de esa paciencia que no significa la no respuesta sino una respuesta acorde también al tiempo actual en el que vivimos porque hay mucha la demanda porque nosotros somos seres humanos por supuesto y tenemos digamos una vida posterior al espacio de trabajo ¿sí? y en ese sentido digamos hay que cuidar para evitar digamos el desgaste del recurso humano que somos digamos quienes estamos trabajando dejar la libertad para que puedan expresar quizás algo que nosotros no hemos preguntado y que la verdad que hay que destacar que hay que decir algo que usted nos haya quedado ahí en el en el tintero como se dice me quedo bueno muchas cosas en el tintero no pero te quería aclarar que aprovech sí que te quería aclarar que creo que afianzamos entre todo las áreas que hay entre todo la municipalidad porque nos unimos varios o sea datos de varias áreas para llegar a esto muy compañeros entre todos los consejos de la mujer como dijo sola recién porque necesitábamos datos de todo para llegar a la gente eso eso es importante también con el hospital en sí compañeros con todos eso creo que lo logra más de todo un líder y me parece que en este caso el intendente hizo que que fuéramos todos muy unidos también quiero recalcar que aparte de de esto lo que nosotros hicimos para que tengas una idea por ejemplo los medicamentos cuidamos mucho a la gente en el caso que llamaba por teléfono a alguien y nosotros sabíamos preguntábamos si era una persona sola nosotros íbamos retirábamos el medicamento se lo llevábamos a la casa para que esa persona no saliera a la calle ya que tenía algún problema de salud o sea nosotros poníamos en riesgo la salud pero para cuidar a esa persona hicimos mucho o sea hacemos mucho porque la ciudad los vecinos nos eligieron entonces me parece que es una forma de devolver a 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 no sé cómo explicarte porque estoy muy emocionada lo que realmente estamos haciendo es importante yo no sé si lo ven así porque a lo mejor en este momento la gente está como enojada pero yo creo que el mismo enojo es el encierro el encierro te lleva a muchas cosas y bueno pero es otra de las cosas que veíamos si teníamos que dar un gas veíamos dónde le quedaba más cerca para que tampoco tuviera que andar tanto veíamos todos los detalles para que la gente no tuviera que andar tanto si tenían chicos tratar de llevar la orden estuvimos en cada pequeño detalle estamos en cada pequeño detalle para que la gente no ande tanto en la calle pequeño detalle que es un grande detalle porque le soluciona o sea uno por ahí dice el remedio llevarlo soluciona mucho si realmente es así y yo como le digo a la gente que no nos relajemos que todavía no terminó esto no nos relajemos si no tenemos que salir a la calle no salgamos nos cuidemos usemos el barbijo o el tapaboca o como quieran llamarlo hagamos caso seamos conscientes no nos tenemos que cuidar nosotros no tenemos que esperar que nos cuiden es muy fácil echarle la culpa al otro pero no tenemos que ser conscientes nosotros eso nada más que seamos conscientes de lo que hacemos algo que por ahí nos ha quedado y que nos hemos consultado y que la verdad está bueno siempre resaltar bien si digamos yo sigo en la línea de seguir marcando digamos el trabajo de todo el equipo del área nosotros digamos por ahí hemos sido hoy digamos la cara visible de esta de la nota pero bueno tenemos un grupo de compañeras choferes que trabajan diariamente con nosotros por ahí a veces una vez el respaldo para que puedan llevarse adelante las actividades o las ayudas pero bueno hay todo un equipo detrás que trabaja permanentemente en pos de darle alguna solución a las necesidades del vecino necesidades que en cada grupo familiar van siendo diferenciadas y por otro lado para digamos para agregar digamos algo que no se mencionó anteriormente cuando nosotros hablamos de estos viajes a Córdoba también me parece muy importante remarcarlos básicamente por el esfuerzo digamos que implica no solo digamos o la inversión en recursos económicos humanos para hacer el traslado a la búsqueda también estamos solucionando situaciones de algunos pacientes que asistían mensualmente a la búsqueda de algún medicamento para alguna patología crónica nosotros digamos hemos mantenido comunicación con los con las diferentes farmacias de estos nosocomios para tratar de buscar cuál es la alternativa lograr buscar la mayor cantidad de medicamentos un mismo día que nos puedan entregar por varios meses porque no tenemos todavía en claro cuánto tiempo se va a extender digamos esta situación teniendo en cuenta incluso ahora la situación de Córdoba y eso digamos lleva todo un trabajo en equipo digamos en coordinación con el hospital bastante importante bastante tiempo digamos se dedica a esa actividad por eso digamos nuestra actividad no solo se basa en poder entregar algún módulo alimentario o alguna orden de gas o algún medicamento sino que hay una gestión aparte de diferentes insumos que pueden ser medicamentos pañales leches sondas ensures depende digamos de la patología de los pacientes que también requiere un esfuerzo y que implica una inversión y que a mí me parece que también es importante destacar como parte digamos de una de las actividades que realiza digamos esta área yo le quería aclarar algo que la gente no se enoje cuando nosotras por ejemplo nos llaman por teléfono y nosotros pedimos número de documento domicilio si es casa propia o pedimos un montón de datos pero con el fin de que ahora que nos llaman y podemos hacerlo lo pedimos con el hecho de tener guardado en nuestro sistema los datos para algún día o las necesidades que tienen nos dio el caso de que con esta pandemia que no sabíamos la profesión quién estaba quién de quién trabajaba de changas quién era peluquero quién no o sea teníamos todos datos sueltos y alquilaban o no alquilaban y bueno y para gestionar nada más que eso para un día de mañana que no tiene casa propia poder gestionar algo o tenerlo ahí para gestionar nada más que para eso que no se enojen nada más que es por eso y también aclarar que también trabajamos juntos con los centros vecinales que eso no lo nombramos y con las iglesias también agradecer a ellos porque es un área vuelvo a reiterar que tiene vinculación con todas las instituciones cada institución tiene también sus inconvenientes y el área siempre también respalda a todas las instituciones sonido y vuelo bueno lo que dije agradecerle por la atención por estos minutos que nos han cedido y bueno pudimos hacer la nota no en la próxima ya nos vamos a ir poniendo más ducha creo no ya está bien ahora estamos muy nerviosas pero bueno ya la próxima creo que solo sí no es cierto ya está muy bien agradecerle bueno gracias Fernando por la nota Arroyito Ciudad Entrevistas